hola 3dejuegos bienvenidos a este vídeo especial para hablar de uno de los lanzamientos más esperados de 2022 gotham night y aquí tengo al amigo felipe que ha tenido la oportunidad de jugarlo durante dos horas y media así que bueno felipe así de entrada cuéntanos cuáles han sido tus sensaciones hola alberto qué tal pues sensaciones positivas de entrada sobre todo por la sorpresa porque han sido dos horas y media de juego en solitario pensaba que íbamos que íbamos a jugar en cooperativo que es lo más casi lo más llamativo de este gotham nights pero no han sido dos horas y media de juan solitario de con con muchas muchas sensaciones positivas y curioso yo a lo mejor también puede ser porque la sensación generalizada al menos en la percepción que tenemos muchos es que hay gente decepcionada por esa idea no precisamente de que es un juego pensado para no pensado pero lo tiene como el cooperativo el multi jugador cooperativo como su alma no como la clave de la acción y claro muchos habían pensado oye pues si tiene cooperativo no va a tener esa historia y ese diseño tan guay que tiene la saga batman arkham confirmanos tú que has tenido esa oportunidad de jugarlo a nivel de jugar de sensaciones más encima jugando tú solo que has sentido o sea que te ha parecido es fiel al espíritu arkham o se parece pero a la vez es distinto cuéntanos pues yo ha sido una gran una gran sorpresa encontrarme con jugar en solitario porque venimos con este ark and night venimos dando muy fuerte con el cooperativo es es la gran baza casi que lo define y en parte lo diferencia de sus de esta saga arkham que tanto que tanto ha gustado a los fans y que tanta que tanta legión tiene detrás y para todo el que esté para todo el que esté preocupado si si juega solo tengo buenas noticias porque es un juego por lo menos lo que he probado que si no me llegan a decir que es un juego cooperativo multijugador no lo hubiese sabido la forma de plantear la historia la forma de plantear las cinemáticas como está pensado toda la narrativa he sentido he tenido unas sensaciones muy parecidas a las que tenía jugando pues a batman ark and night por ejemplo pero tiene ese punto de exploración y diseño de mapas no sé si llamarlo ahora en este caso metroidvania pero de usar tus gadgets que no eres batman sino hay otros personajes que ahora luego no salas de ellos pero esa necesidad de tengo que usar estabilidad para atravesar cierto obstáculo o tengo que buscar en una parte de gotham para poder llegar al cierto enemigo cuéntame de momento lo que he probado más que esta parte de si creo que te refieres a ese objeto que te hacía falta para atravesar esa pared en no he llegado a tanto pero lo que sí que comprobado es pues he visto un mapa enorme en el que si necesitabas acudir a ciertas partes de gotham para para avanzar en en cierta historia o en una parte de algunas misiones he visto muchos objetivos mucha exploración mucha investigación quizá es la parte que menos me esperaba he visto muchísima parte de esta de esta visión de detective que ya tenemos tan asociada a la saga de buscar pistas recolectar resolver pequeños puzzles pues para avanzar en un en un punto concreto encuentras pues encuentras varias varios códigos puede ser una una canción puede ser un unas fechas apuntadas en una en un calendario y eso te permite abrir un con poner un código dentro de incluso de un microondas son son cositas que recuerdo ya prácticamente desde desde arkham asilum y que se han mantenido en la saga y que no esperaba encontrarme la verdad es que sobre todo esperaba encontrarme eso mucho manporro mucho golpe mucho ir por gotham y repartiendo con colegas pero me he encontrado algo muy diferente bueno ya que lo has mencionado pues cuenta no es el combate no y ya de paso dinos a qué personajes has podido controlar porque también me interesa mucho saber si realmente sientes que si llevas a night wind es distinto a luchar con cacpucha roja y demás no porque si al final es lo mismo pero con distinta estética te chafa un poco la gracia pues aquí es donde aquí tengo dudas es si he notado si he notado cambios en los personajes además lo notaba porque me costaba adaptarme cuando cambiaba de personaje he podido usar a night wind he podido usar a capucha roja y he podido usar a bad girl me he quedado sin probar a robin que es quizá más ágil el más sigiloso pero el que peor te cae no el que peor me cae pero ha sido ha sido conforme iba avanzando las misiones he tenido como tres partes tres misiones grandes y en cada uno ha ido usando un personaje él pero por ejemplo si notaba una diferencia grande entre bad girl y capucha roja por ejemplo bad girl se notaba mucho más ágil a la hora de desplazarse tienes la capa puedes volar como como lo hacías con batman lanzas te lanzas en picados subes puedes puedes aprovechar esa forma de vuelo con la capa esa forma de planear para lanzarte a hacer asesinatos sigilosos el sigilo es muy importante por lo menos he visto me encontró con algunas misiones en las que el sigilo tomaba suponía un punto necesario de hecho una de las que una de las que jugado en un principio la he fallado porque he llegado como un cowboy pegando tiros he llegado arrasando con todo y había pues en una fase de como de rehenes donde habían unas bombas y en cuanto te detectaban esas bombas se ponían en marcha y tenías ya apenas menos de un minuto para desactivarlas y si no habías limpiado un poco la zona con cabeza vigilando las cornisas y todo todo lo que tenías a tu disposición para para ir quitando enemigos del medio era imposible hacer entonces sí que he notado sí que he notado esa parte de combate luego con capucha roja pues tenías toda esta parte de los ataques eléctricos de los disparos los disparos toma mucho más mucha más importancia y claro también hay que tener en cuenta que el juego te permite desarrollar a los personajes quizá al principio se puedan sentir algo más parecidos guardando las distancias ya te digo que capucha roja por ejemplo se nota muy muy tanque muy muy bruto y batgirl es mucho más ligera por ejemplo en el caso de capucha roja capucha roja tenía algunos ataques que tú podías ir desarrollando en una en un árbol de habilidades que te permitía por ejemplo que no te interrumpiesen los golpes o los enemigos grandes que con por ejemplo con patria no podías podías hacerles frente podías hacerles frente pero no podías hacerles frente de la misma manera porque no podías zafarlos no podías no tenías tan tanto impulso contra ellos tenías que esquivar bloquear y golpear entonces para ser el principio para ser para no tener los personajes súper desarrollados si he notado si he notado diferencia entre ellos y sobre todo eso cuando cambiaba de una a otro me costaba un rato acostumbrarme a usarlo o sea que eso yo creo que es una prueba importante dos cosas por un lado me ha hecho muy feliz escuchar la importancia del sigilo porque al final la gracia de batman en los cómics en las pelis y en la saga harham era eso no de estar encaramado en una cornisa y de repente caer sobre un enemigo y repartir hostias y irte tan pancho no eso me ha encantado que siga eso lo tenías tal cual podías avanzar por las cornisas tenías el famoso ya gancho para la pistola gancho para elevarte el movimiento en ese sentido era muy ágil podías moverte por las cornisas muy rápidamente y luego también otra parte del sigilo importante es que si te pillaban no no estaba todo perdido tenías una bomba de humo con el gancho para salir de la escena podías esconderte y volver a afrontarlo o sea que el sigilo está creo que es importante la otra cosa que la otra duda que me ha generado el interés que tengo es saber si cuando juegas solo te acompaña el resto de personajes o literalmente estás solo la parte que he jugado yo en ningún momento me ha acompañado ningún personaje he estado en todo momento solo lo cual hacía que todavía se sentiese más como un juego de un solo jugador no tenías esa sensación de bueno me están poniendo aquí al bot porque este juego está pensado para jugar en cooperativo y si no tengo un amigo voy a haberme obligado a jugar con una inteligencia artificial que puede ser de aquella manera no el juego te permitía jugar solo ya te digo que si no me hubiesen dicho que que en un juego cooperativo pues un batman arcán y en ese sentido si juegas con amigos te han comentado algo de si crece la dificultad si aparecen más enemigos porque claro si 64 y más no no hemos podido probarlo y tampoco lo hemos lo hemos podido plantear esperemos que son futuras sesiones pueda jugar con con algún compañero y ver cómo cómo cambia el juego supongo que tendrá que haber tendrá que haber cambios porque hay mapeados y hay zonas que serán por lo menos será distinto plantearlos con compañeros podría cambiar de personaje al vuelo no acabar una combate y decir ahora cambia otro o tienes que hacer algo específico no en la la zona de cambio de personaje tal tal y como la he la he empleado yo era en en la base en el en este campanario y llegaba así y tenías pues era típica base muy similar a la el equivalente de la bat cueva tenías alfred tenías el ordenador gigantesco tenías todas las todos los elementos para cambiar eso de mejorar habilidad cambiar habilidades mejorarlas mejorar tu personaje cambiar trajes mejorar trajes muchísimas opciones y entre ellas pues podías cambiar de personaje tenías los los cuatro personajes y te acercabas y era tan sencillo como pues cambio de personaje y a partir de aquí afrontó la misión con uno con otro vale pues no salgas de ese campanario estás allí mirando gotham city quieres hacer una misión tienes varias a elegir sólo tienes una o te dice mira paseate por aquí por las calles y a ver qué encuentras cómo va un poco el tema de avanzar a través de la historia el sistema es por un lado no quiero que esto se entienda como algo negativo pero es casi abrumador al principio porque hay tantísimas opciones cuando abres el ordenador y abres el mapa cuando abres lo que sería en la fase del menú tienes muchas misiones y objetivos secundarios en general muchísimas cosas que hacen y se suelen distribuir por el mapa tú tienes gotham es enorme en serio o sea no me canso de repetirlo pero cuando cuando la he empezado a mover por el mapa estaba alucinando era muy grande y está dividida como en distintos sectores pues lo típico está el el gotham que siempre conocemos que tiene pues como esas partes de de arkham de blackgate todo esto y entre ellas pues tú podías marcarte los los objetivos que querías que quería seguir te aparecían en el en el mapa con una flechita como un acceso rápido dirigiendo o sea y a partir de ahí podías ir como tú buenamente quisieras podías avanzar pues en el caso de personajes como badger podías avanzar volando lanzando el gancho colgándote la cornisa estirando saltando esa parte o podías utilizar la moto que la moto pues es un poco el equivalente del del band móvil que nos va a servir para movernos y que tiene una importancia en el juego para para los desplazamientos es rápida el control al principio me estaba resultando algo algo raro no voy a decir tosco pero algo raro y por el camino pues como ocurría en otros títulos pues puedes encontrarte redadas de la policía con enemigos golpes a camiones y ahí ya tú puedes puedes entrar o puedes seguir pero principalmente era eso se distribuían las las misiones conforme tú las ibas las ibas recibiendo las distribuías por el mapa y te acercabas y conforme estabas entrando en esa zona ya trabajó el pinganillo ya te iban hablando ya te iban diciendo pues esto está pasando aquí esto está pasando allá luego otras misiones pues también avanzaban con avanzaban con este modo detective que te permitía vale estoy aquí ya he repartido a estos primeros enemigos pero qué está pasando entonces tenías que ponerte a investigar abro este camión que lleva este camión que pasa por aquí miras a tu alrededor igual te conviene subirte a una cornisa mirar tu entorno vale eso parece sospechoso pues me acerco y con eso vas avanzando las misiones pero sobre todo es eso es un gran mapa donde vas marca se van marcando los objetivos y una vez has llegado ese objetivo tiene algo que para mí hace bien y es que si ya entras en una especie de zona o en un edificio la historia sigue de una forma más lineal se nota que ahí hay un esfuerzo en la narrativa para que no se sienta simplemente como bueno ves al punto a arrasa con todo siguiente punto b no cuando llegas a un punto importante de la historia eso puedes entrar en un edificio un edificio que esté pues asaltado que esté sitiado y tú tienes que ir abriéndote camino por ahí dentro y ese y ese momento es un momento narrativo donde se nota que hay que hay una importancia en la historia cuéntanos ya para terminar qué tal el apartado gráfico del juego apartado gráfico lo he visto bastante bien es verdad que es un juego que tiene un tiene un listón bastante alto porque es un juego que se nos ha ido a la next gen y ahí es donde bueno yo lo he visto muy bien yo he visto un juego con un apartado visual muy cuidado las partes de sobre todo hay algunas partes de iluminación que están muy muy mimadas y en general todo el juego se ve muy bien es ese juego super next gen que llega para suponer un techo pues no lo sé pero desde luego se ve se ve muy bien no creo que a nadie le vaya a decepcionar gráficamente hablando pues nada felipe muchas gracias por tus impresiones la verdad es que a mí por lo menos me has alegrado porque sí que es verdad que tenía ciertas dudas sobre algunos aspectos del juego y el saber que tiene importancia en la historia el saber que exigir lo sigue ahí que el combate es divertido pues me motiva a disfrutar de esta aventura en la que no está batman y otros aliados aquí todos nos reímos con lo de que batman bueno ni lo voy a decir porque hay gente que lo sigue considerando spoiler pero bueno batman no está como personaje jugable no está no y no está y nada felipe muchísimas gracias por tus impresiones muchas gracias a ti y a todos vosotros ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais al like si no lo habéis hecho todavía le dais a la campanita aquí arriba para estar atentos a todas las novedades del canal y sin más me despido invitándose a seguir aquí el canal de 3d juegos porque tenemos muchísimas cosas que enseñaros en las próximas semanas un abrazo a todos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima